¡Anda, niña, anda, niña! ¡Anda, morena! ¡Tu ventana cerrada me causa pena! ¡De sentimiento, no sé de ningún veneno! Yo no digo adiós cuando estoy cantando, digo un hasta nuevo y chivo disfrutando. Gracias. 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 La verdad que la noche hoy acompaña. Y vamos a arrancar, porque a ti no es lo que más le gusta es la música. Y yo creo que esto, ¿verdad? A ti no es lo que te va a venir muy bien. Aquí contento, en las fiestas, el año que viene, por la calle para abajo, que tenemos que rondar el pueblo. Si les parece bien, empezamos este año con una cantidad de solistas increíbles. Vamos a intentar hacerlo dinámico, para no cansarles, aunque sé que no es fácil cansarse con la calidad que vamos a tener sobre este escenario, pero vamos a intentar hacerlo dinámico. Vamos a arrancar con una isa, una isa parrandera, que cantarán, por supuesto, la agrupación con suérdica del Cotillo, y que van a, en este caso, van a cantar Juan José Jiménez, de La Gomera, Carmen González, de Tenerife, Jacinto Suárez, de Gran Canaria, Yaisa Torres, de Tenerife, y José de Desma, de Tenerife. Con todos ustedes, sobre el escenario, el tozón del Cotillo, y todos estos solistas. Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Gracias. 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 Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, por los ojos del mundo me dieron los que siempre se dieron cariño, sólo así encontrarán el remedio que le dieran la paz y el olvido. No sabían que eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como poco en el mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Somos mis padres, los padres más dueles Jamás merecieron ser hombre Con rodalles engañando a mujer Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué nos demuelen Antes que a la maldad y traiciones Yo también soy el hijo de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni le he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Somos mis padres, los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombre Con rodalles engañando a mujer Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué nos demuelen Antes que se haga maldad y traiciones Sí, señor Sí, señor Te mire, estabas tan bonita Tan sensual Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré con tu melena al viento Y tu mirar al ras de tu escote, tu lunar Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprendé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprendé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí No, ya no hay amor Gracias Hasta mañana Bueno, y recordarles a la gente Que mañana estará aquí El mariachi y las salinas Así que no se pierdan la fiesta Bueno, para esa gente que gritaba Otra, otra Recordarles que mañana A partir de las nueve de la noche Aquí En este escenario del muellito El mariachi y salinas Estará amenizándonos Ese gran día El día de la fiesta grande Del cotillo Mañana La procesión marítima por la mañana Y después Los pucheros en sus casas Las parrandas Y por la noche Fiesta aquí con el mariachi y salinas Bueno, señores Ellos son a Molán Ya los han visto tocar con mariachi A Molán lleva ya Pues aproximadamente 10 años En el panorama artístico De esta De esta isla ¿Qué les puedo yo contar de a Molán? La verdad A Molán pues Surge A raíz de que un grupo de gente Amante de la música Quería pues ampliar un poco Lo que era el folclore de esta isla Unos conocidos Otros menos conocidos Han ido Unos marchándose Otros llegando Pero sobre todo quedándose Son un grupo muy fiel Son veintitantos No voy a decirles cuánto Porque No sé si veinticinco Veintiséis Veintisiete Y ellos También tienen Un mérito muy importante A Molán Desde hace Seis años Viene Organizando En Puerto del Rosario Para la fiesta del Rosario Un evento Muy parecido a este De jóvenes solistas Es un Puerto del Rosario Tenía pues un poco De todo en su fiesta Pero le faltaba Digamos un evento Del folclore Y a Molán Hace seis años Decidió montarlo Organizarlo Y cada año Pues la verdad es que traen Un elenco maravilloso De cantadores De grupos De música canarias Con el fin De que esto Nunca muera Este es su sexto año Y además este año Van a tener El privilegio De ser los peregoneros De la fiesta De Puerto del Rosario ¿A que sí? ¿Están nerviosos? No Para nada Todo queda en casa La verdad es que al final No sé yo Porque aquí hay tanta gente Uno dice No, esto es un pueblito Más chiquitito Pero la verdad es que El cotillo pues Tiene en estas fiestas Un sabor muy especial Y en Puerto del Rosario Pues no crean Que hay mucha más gente Que aquí Para un encuentro Cualquiera O para un concierto La verdad es que Este público Es maravilloso Bueno, como les comentaba A Molán Hacen Pues tienen un repertorio Canario Música popular Y también están haciendo Hola Perdón Se ha encontrado un DNI Y una cartera Vale Me comentan Que se ha encontrado Un DNI Y una cartera Voy a ver A ver ¿Cómo se llama este chico? Dios San Cristóbal San Cristóbal es el nombre Es que pensé que podía ser San Cristóbal Es Pizua Él son los apellidos Y su nombre es Igor Aquí está el carnet San Cristóbal Es Pizua Igor Un carnet Y también ha aparecido Una cartera Si no Pues se lo daré A Marita Ah, vale Bueno, me dicen Que si alguien Se entera de alguien Que ha pedido el carnet Está ahí en Casa Luciano Ya saben Ahí a la vuelta La casita azul El 16 El 16 No sé Música popular Y por supuesto Música folclórica Antes de que empiece Molán Ya que este es el grupo De Tino Nosotros queremos Hacerle En este momento Ese homenaje Que no es un homenaje Es Tino Un tira para adelante Que aquí estamos todos Para ayudarte Y Yolanda Yolanda Ramos Su cuñada Que es una artista Haciendo décimas Ha decidido Que le va a hacer Unas décimas a Tino Para que recuerde este día Como decía aquello En la radio Dedicadas a Tino Y seguimos rondando A Tino la vieja Yolanda ¿Te parece bien? Empieza cuando quieras Buenas noches Dedicadas a Tino Según nos cuenta la historia Los refranes populares Los proverbios Y cantares Se basan En la oratoria Siempre están en la memoria Pasando de boca en boca El pasado Los evoca Y los traslada Al momento Donde fluye Un sentimiento Que a los corazones Toca Quien canta Su mal espanta Al oscuro Más seguro Vive hoy Deja el futuro Si amanece El gallo canta Y si el tiempo se levanta En abril Hay aguas mil Y hoy este pueblo gentil Y de corazón sencillo Refranea en el cotillo Que entra la vieja alberil Bueno después de esos Maravillosos versos De Yolanda Dedicados a Tino Tino El tostón del cotillo La agrupación folclórica Quiere hacerte entrega Para que no te olvides nunca De esta noche maravillosa Dedicada a ti Quieren hacerte entrega De una placa Para que te pongas bueno pronto Y toques aunque sea eso La botella ni el mono A ver Hace entrega Creo que Papo ¿Quieres que lo lea primero? Y después se lo llevas O se lo llevo yo Es que no tengo inalámbrico Vamos a ver Bueno hoy en el 17 Encuentro De solistas Del cotillo Agustín de León Martín Por su alma Perdón Por su amor y dedicación Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias. Tino, yo no sé cómo decirte que te queremos, que hemos sufrido lo que te pasó porque somos amigos tuyos, porque tú te lo mereces. Eres una gran persona y te mereces esto y más, tanto los amigos de Amolán, como los mariachis, como el tostón, estamos orgullosos de tenerte aquí. No te preocupes que todo sale para adelante y dentro de poco te veremos aquí otra vez con nosotros. Y Margarita, que tienes una flor aquí, que no tiene, todos los aplausos son para ella también. Sí, el cable puede ser. Gracias. 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 Gracias.